¿Qué es la generación para un encuentro nacional? Acá estamos con Margarita Stolbizer, además de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, lidera el GEN, que es Generación para un Encuentro Nacional. Yo le había preguntado a Margarita, si esta, tanto Pino Solanas como el GEN, no tienen miedo que se convierta en una corriente casi intelectual de pensamiento y no un grupo que intente en algún momento lograr el gobierno, el poder, un grupo de presión importante. No, por supuesto yo creo que la búsqueda del poder es lo que legitima la lucha política, en la medida en que el poder no se piense como un fin en sí mismo, sino como un instrumento de transformación sobre la realidad. Nosotros somos un partido político muy consolidado en la provincia de Buenos Aires, si bien tenemos hoy representaciones en 12 provincias, en algunas ya con el partido reconocido con personería, en Buenos Aires es, digamos, donde el GEN es muy fuerte. Y es fuerte en términos de disputa y ejercicio de poder. Tenemos varios intendentes, tenemos legisladores muy prestigiosos en el interior sobre todo. Eso hace que en la provincia de Buenos Aires, nuestro partido que sea hoy prácticamente un partido de representación política, imposible de eludir en la contienda. ¿Qué quiero decir? Si los radicales, o Pino o Biner, quieren armar un proyecto político nacional, no pueden prescindir del GEN en la provincia de Buenos Aires. Muy interesante esta respuesta. Nos concebimos como un espacio de poder. Y llevado esto al plano nacional, lo que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires, lo tiene el socialismo en Santa Fe y lo tiene Pino en la capital. Hoy Pino en la capital es una referencia ineludible en cualquier proyecto político local, y el socialismo lo es en Santa Fe. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Es potenciar nuestra unidad en un proyecto nacional que no pueda prescindir de estos dos espacios. Por eso nos concebimos como parte de un proyecto de poder y de gestión de gobierno. Muy interesante eso. ¿Y quiénes son los aliados naturales o los aliados potenciales dentro de los dos partidos mayoritarios? Me imagino que están más cerca de la UCR. Claro. ¿No hay sectores del justicialismo que a lo mejor podrían acercarse a un... Bueno, es una pregunta muy interesante en este sentido. Nosotros sentimos al radicalismo como un socio natural, seguramente por nuestros orígenes. Yo dije recién, nosotros tenemos un vínculo estratégico con el socialismo y el socialismo también tiene una alianza natural con el radicalismo en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, esto es así. Ahora, la verdad, no nos queremos meter ni en la interna del radicalismo que seguimos pensando que es muy, muy nociva en su capacidad de construcción hacia afuera. Vemos con preocupación un radicalismo demasiado cerrado y replegado en la fantasía de su recuperación que nosotros creemos que no existe tanto. Y lo otro es que nosotros, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, estamos armando un frente progresista amplio, porque esta es la concepción con la que nosotros creemos que se debe hacer a nivel nacional, en la cual tenemos ya varios grupos de peronistas que están dentro de este frente. Ahora, yo no puedo traer porque el peronista naturalmente es muy difícil de venir a un proyecto radical. Ahora, a un proyecto frentista, totalizador, donde hay debate político, donde se plantea la salida a los problemas importantes que la gente tiene, ese proyecto no puede prescindir de sectores del justicialismo, que de hecho están formando parte hoy. Vamos a tener un encuentro esta semana, un encuentro nacional y provincial, y en el armado provincial van a participar varios de esas agrupaciones peronistas, además del socialismo, del encuentro popular de Rodil y Ballarino, del Partido Demócrata Progresista. O sea, estamos, la verdad, que en un armado interesante, que es el reconocimiento también de esta expresión de pequeños partidos que contribuyen a un proyecto general. Quiero una respuesta corta. ¿Es lo mismo para vos, si llegan después para el 2011, Cobos, Carrió, Alfonsín, Biner? ¿Ese es el abanico para tu margen de alianza? Creo que el problema es pensarlos a todos como individualidades. Yo siento que hay un déficit de liderazgo con vistas al 2011, y que pensando en cualquiera de ellos como individuos liderando un proyecto, es como que le falta. Por eso pienso en algo totalizador, donde todos puedan estar cumpliendo distintos roles. Bueno, pero para presidente tiene que haber uno. Claro, pero no nos olvidemos que la ley que está en vigencia, que después no sabemos si se va a aplicar o no, dice que todo el que quiera competir en la elección de octubre tiene que competir en una elección interna en el mes de agosto. Hasta agosto, el año que viene, estamos... Una interna abierta, ¿verdad? Abierta. Estamos hablando mucho tiempo de aquí hacia adelante, por lo tanto es una discusión prematura. Pero todos los partidos, el radicalismo, el socialismo, la coalición, nosotros, Pino, todos prepararán sus fuerzas, calentarán sus motores para llegar a esa elección de agosto. Yo aspiro que en la de agosto, todos los que podemos estar juntos en octubre, estemos juntos en esa interna abierta. A la cual cada partido llega intentando potenciar sus candidatos y ahí se resuelve quiénes son los que después saltan a octubre. Bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, tuviste clarísima. Cortito y al pie. Nos vamos, ¿no? Nos vamos hasta el lunes. Bueno, hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!